Este es un chanchán para la historia. Música De Alto Cerro voy para Marcanes, Chihuahua, Cueto voy para Mayarí. Música De Alto Cerro voy para Marcanes, Chihuahua, Cueto voy para Mayarí. Música A fish can fight his way upstream, to die where he came from. But the stream ran dry so long ago, he's lost his only home. De Alto Cerro voy para Marcanes, Chihuahua, Cueto voy para Mayarí. Música In the face of hunger, a child stares all alone. Waiting for his mother, in a dark and empty home. De Alto Cerro voy para Marcanes, Chihuahua, Cueto voy para Mayarí. Música 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 De Alto Cerro voy para Marcanes, Chihuahua, Cueto voy para Mayarí. Música 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 De Alto Cerro voy para Marcanes, Chihuahua, Cueto voy para Mayarí. Música 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 Música